¡Suscríbete! 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 Bueno, vengan a todo el mundo con su gente por estar aquí. Bueno, señor Abate, nosotros somos el TEP. Y vamos a presentar a nuestros grandes músicos. Por favor, vamos a carso. ¡Suscríbete! ¡Le dan un ronje! ¡En tu tabla! ¡Masas a pasos, por favor! Para nuestros latinos, y que os salga toda esta movida. ¡Tjemontes! Seguimos con la onda Por favor, directo Otro aplauso A nuestra gran familia ¡Famooor! 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 ¡Gracias!